Cuando finalicemos el segundo cuatrimestre, los chicos ya han generado sus proyectos que van partiendo desde la confección de un plan, buscando la materia prima, construyendo sus emprendimientos, hasta llegar a la manufactura y a la venta en las ferias que se realizan en la institución. Cuéntenos un poquito de usted, profesora, cómo llega, cómo es su trayecto dentro de la Escuela de Comercio. Le pregunto esto porque ya hemos tenido en otras instituciones directoras que fueron en su momento alumnas, después fueron docentes, después fueron directoras de departamento, hasta llegar a la dirección del establecimiento. ¿Qué pasa en su trayectoria? Bueno, mi trayectoria educativa. Yo le debo el 100% de mi formación académica a la formación pública, laica y gratuita. Tanto desde la primaria, mi secundaria transitada en uno de los institutos preuniversitarios, varios años ya en la Escuela de Comercio como docente, jefa del Departamento de Comunicación y Expresión por dos periodos y transitando el segundo periodo de mi jefatura, se abrió el concurso, que fue una situación un tanto inesperada en un primer momento, y bueno, nos presentamos siete candidatos, estuvimos ahí postulando, y después de un concurso que fue abierto y público, quedé yo como la directora de la escuela, ya hace un año y un mes. Felicitaciones por eso. Todo un tema, la designación de los directores fue algo que en su momento, si estoy hablando de hace 10 años, 15 años atrás, se planteaba hasta en el ámbito del Consejo Superior, porque en algún momento eran designados políticamente, y después decían, bueno, pero la carrera del docente que está ahí en el establecimiento, bueno, ya lo están logrando. Se está recuperando desde esta gestión el hecho de poder concursar para acceder a los cargos, por lo menos de las direcciones, y se espera también las vicedirecciones de los institutos preuniversitarios. Bien, hablemos un poco del acto, porque tuvieron ayer día de descanso para festejar a pleno el día de la escuela, pero anteriormente hubo un acto y allí se reconoce a quienes se fueron. ¿Qué pasó en ese momento? Fue un momento sumamente emotivo, recibimos a nuestros queridos jubilados, y en este año particularmente se dio que varios de ellos pertenecían al cuerpo de preceptores, y se jubilaron regente y los dos subregentes de preceptoría del Espacio de Apoyo y Contralor Estudiantil, junto con otros preceptores y un par de profesoras que se acercaron a la escuela y pudimos compartir juntos, no solamente el acto protocolar. Sino una torta. Sino una torta y un brindis para que sientan el cariño y el afecto, y esta sensación que queda para siempre en las personas que pasan por la DECO, que es que una vez que uno entra, para siempre esa es su casa, sean estudiantes, docentes, y no docentes, el que pasa por ahí ya sabe que para siempre es su hogar. Exactamente. Bueno, vamos a lo académico, porque también dentro de lo que es el ámbito educativo, se vienen registrando diferentes cambios, modalidades, adaptaciones. ¿Cómo está la escuela? Tremendo el tema de los cambios. Porque continúan, ¿eh? Porque en cuanto a este año continúan modificación de planificaciones, de currículas. Y es que creo que en realidad lo que tenemos que tener presente es que la sociedad está modificándose. Por lo tanto, las instituciones educativas tienen que ir acompañando estos cambios. En el 2024 no podemos dejar de lado pensar que la inteligencia artificial nos está atravesando, que hay situaciones que tienen que ver con los avances y con la innovación. Tenemos que empezar a mirar de otra manera y tenemos que empezar a incorporar la tecnología dentro de nuestra propuesta educativa. Por supuesto que eso trae aparejados varios cambios, porque las matrices formativas de nosotros como docentes están situadas en otro lugar. Pero nos llevan a capacitarnos, a seguir actualizándonos, y a saber que en todo momento el docente tiene que ser un innovador dentro de lo que es el área educativa. Bien, en cuanto a esta innovación, se me vienen a la mente las ferias que realizan, que cada vez son más grandes, con más producción, incorporando también tecnología. Es así. Cuéntenos un poco cómo surge esta idea de hacer las ferias dentro del establecimiento. Bueno, nuestra feria más grande es la feria de microemprendimientos, que se da terminando el segundo cuatrimestre. Nosotros en este momento estamos transitando las dos últimas semanas del primer cuatrimestre, pero cuando finalicemos el segundo cuatrimestre, los chicos ya han generado sus proyectos, que van desde, partiendo desde la confección de un plan, buscando la materia prima, construyendo sus emprendimientos, hasta llegar a la manufactura y a la venta en las ferias que se realizan en la institución. Eso tendrá lugar hacia fines de octubre, perdón. Exacto. Y ahí se consigue de todo. Se consigue de todo. Nos visitan exalumnos, exdocentes también, gente de toda la comunidad universitaria que se acerca para comprarles a los chicos, para colaborar y para conocer qué es lo que se está haciendo en este momento dentro de la Escuela de Comercio. Se ha incluido el agro también allí. Sí. Porque hubo una feria hace muy poco tiempo. Se ha incluido el agro, se ha incluido también todo lo que tiene que ver, nosotros en este momento estamos reactivando un par de proyectos que tienen que ver con el medio ambiente y el generar conciencia del cuidado, de esta que es nuestra casa y el único lugar que tenemos para vivir los seres humanos. Desde el área de ciencias naturales se están juntando tapitas de gaseosas. Esas tapitas van primero para generar también conciencia de solidaridad a alguna fundación. En este tiempo están yendo a manos abiertas. También se ha trabajado con Fundamé y ellos las derivan al bosque urbano. Desde el bosque urbano se genera madera plástica y esto, desde ahí se construyen muebles, macetas y otros elementos que van generando en toda la sociedad la conciencia del cuidado, la separación de los materiales que vamos descartando y también los ladrillos ecológicos. Exactamente, que es todo un tema y una innovación. Por otro lado, no solamente están trabajando dentro del establecimiento para formar a los futuros ciudadanos, sino también les dan la posibilidad de salir. Cuéntenos cómo surge esto de ir viajando por el mundo, no vamos a decir por Argentina porque ya traspasaron todas las fronteras. Es así, estamos muy felices porque hace muy poco tiempo ha regresado un contingente de 14 estudiantes y dos docentes que pudo participar del proyecto Construyendo Puentes Interculturales. Viajó a China. Los chicos vinieron maravillados con esta experiencia, con haber compartido, justamente ustedes tienen acá en la radio haciendo su pasantía a Lina, que fue una de las chicas que pudo viajar, que tuvo esta experiencia de intercambio y ahora con la mente abierta y con un mundo de posibilidades frente a ellos, estamos preparándonos para en abril del 2025 recibir a un contingente de China también. ¿Cuántos alumnos se prevé que viajen a...? Suponemos que entre 10 y 15 estudiantes de China. Mucho, mucho. Bueno, pero ustedes ya tienen todo el engranaje, como se dice, aceitado. Y disfrutamos mucho de ir, pero también de recibir a la gente que viene. En relación a los desafíos, digo, en este contexto de un nuevo gobierno donde peligraba en su momento la continuidad del dictado de clase, bueno, ya ayer nos aseguraba el secretario administrativo financiero que con estos refuerzos que han llegado van a poder seguirse desarrollando todas las actividades como estaban previstas y algunas que habían quedado en suspenso se van a poder reactivar. ¿Cómo está la escuela? La escuela está en pleno movimiento. Como decía al principio, llevo un año al frente de la gestión y estamos revisando varias cuestiones que estaban un poquito quedadas a nivel edilicio. Después de las noticias de esta semana, de comienzos de esta semana, también un poco más tranquilos a nivel presupuestario porque estamos encarando arreglos y mejoras profundas en lo que tiene que ver con lo eléctrico, con el gas, y todo eso va a repercutir positivamente en toda la comunidad educativa, no solamente de la escuela de comercio, sino en la escuela industrial también porque compartimos el edificio. Exacto. ¿Y ustedes tienen un área nueva? Tenemos un área nueva. Desde muy poco que se habilitó el área como aulas. Sí, sí, sí. Pero siempre se sigue trabajando, ¿no? Sí, y siempre nos hace falta más espacio. Espacio, mobiliario, cuestiones. También anhelamos poder restaurar el techo del Zoom, que era un espacio que nos permitía encontrarnos y en este momento es una de las cuestiones que tenemos proyectadas para poder... Que está inhabilitado. Está inhabilitado, sí. Sí, lamentablemente. Bueno, eso sería uno de los desafíos. ¿Y qué otros desafíos se están enfrentando en estos años y algo que está a cargo de la gestión? Desafíos en todos los aspectos, en el área administrativa, la reorganización, asignación de funciones de personal no docente, en todo lo que tiene que ver a nivel en el área académica, a nivel docente, hemos podido contar a partir de hace unos meses con una asesora pedagógica. Esta creación de estos cargos... No, asesora pedagógica es un cargo nuevo que dentro de los tres institutos preuniversitarios tenemos solamente en la escuela industrial y la escuela de comercio, pero esperamos que próximamente el central pueda contar también con su asesor o asesora pedagógica. ¿Qué hace esta asesora? En este momento nuestra asesora está trabajando fuertemente para que se construya un nuevo PEI, un nuevo proyecto educativo institucional y está apuntalando acciones académicas y pedagógicas relacionadas con la planificación, con los programas de exámenes y estamos revisando plan de estudio, que esto era algo de lo que hablábamos al principio. Exacto, que es lo que se viene. Sí, totalmente. Y en las jornadas, por ejemplo, en el ámbito de la provincia, para este viernes están pautadas las jornadas institucionales. ¿En este tipo de actividades los colegios preuniversitarios también participan o no? No. Porque esto es provincial. Es provincial. Pero hay bajadas de... Sí, sí, nosotros tenemos también jornadas institucionales, tenemos encuentros y lo que tenemos previsto a nivel de los tres preuniversitarios es una jornada al comienzo de las clases, concretamente unos días antes de comenzar la actividad escolar con estudiantes, otra después del receso y la última jornada para cerrar el año después de que terminen las actividades de cursado de los estudiantes, para que no nos toque días de clases. Perfecto. Bueno, la veo muy entusiasmada. Sí, ¿no? Y con respecto a esta jornada del viernes, nuestra intención es comunicarnos con la gente del Ministerio de Educación para tratar de acordar acciones y para que nuestros docentes también puedan tener la certeza de qué es lo que tienen que hacer el viernes, a dónde tienen que ir. Ayer nos volvían locos preguntándonos por este tema. Realmente nuestra intención es favorecer y ayudar para que los profesores también puedan sentirse tranquilos con su labor. Sí, aparte que hay que justificar si estuvo en otras instituciones, son obligatorias. Es así, habitualmente. Y los alumnos están ansiosos de saber si hay clase o no hay clase. Es así. Es obligatorio en el ámbito de la provincia. Exacto. Pero dentro de la normativa general, que es bajo la cual estamos todos los docentes de la provincia, nosotros sabemos que en primer término está el examen, después está la clase y luego están las jornadas. Más allá de esto, y sabiendo que nos queda solamente un par de viernes hábiles para que termine el cuatrimestre, se nos complica bastante acordar hoy por hoy, pero a futuro la idea es que podamos solucionar este tema para que no tengan ningún inconveniente los docentes. Exacto. Celina, la verdad que, como decía, la veo muy entusiasmada en la gestión. Felicitaciones. Felicitaciones a la comunidad que ha transitado y transita por el establecimiento. Son 78 años, que no es poco. Así que, en algún otro momento vamos a hablar un poquito más de la inserción laboral de los alumnos. Excelente. Ese es un tema excelente porque realmente toda la educación secundaria prepara para futuros estudios de nivel superior, pero también uno de los objetivos básicos del nivel es preparar para la vida laboral. Esto tiene mucha relación con el tema de las pasantías y lo viven los chicos desde su sexto año en la escuela de comercio. Bueno, ya después vamos a invitar para hablar exclusivamente de ese tema, de los alumnos, la inserción laboral, los convenios, cómo se hacen para que las empresas puedan recibir a los alumnos pasantes. Celina, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades. Muchas gracias, Marisa. Bueno, ahí pasaba la palabra de la directora del Instituto Preuniversitario de Escuela de Comercio Libertador General San Martín. 78 años cumplió ayer. Bueno, y repasando un poquito cómo fue el acto, qué proyectos se están realizando y todas las actividades de la escuela. Nos acompañó la profesora Celina Trífono.